Por tus besos y caricias vivo triste Y mis ojos de llorar secos están Recuerdo aquella tarde que te fuiste De mi lado para nunca regresar Si recuerdas que tú me mandaste hablar Para decirme que tú ya no me amabas Que lloré lágrimas negras por tu amor Al saber que aquella tarde me dejabas Amorcito, te quiero Ahora sufro y así seguiré sufriendo Y el recuerdo de tu amor que me atormenta Yo le pido a mi Dios que así lo pague Pa' que sufra lo que en mi alma esta tristeza Es inútil que yo siga esperando Mi ilusión y mi esperanza ya se fueron Por tus besos y los timos fueron dulces Y tu alma o mi alma ya murieron Por tus besos y los timos fueron dulces Por tus besos y los timos fueron dulces Y tu alma o mi alma ya murió 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 Y tu alma o mi alma ya murió